¿Qué tal mi gente? Bueno, la familia de Edwin Arrieta solicitará la pena de muerte para Daniel Sancho. ¿Por qué este cambio? Bueno, vamos a verlo, porque realmente ellos dijeron que por el tema religioso ellos no querían la pena de muerte, que la iban a respetar, si la justicia tailandesa lo dijera. Pero es verdad que nos hemos quedado un poco plof con esta noticia, porque han dicho una cosa, ahora dicen la contraria. A ver, yo entiendo, por supuesto, la familia Arrieta que pida la pena de muerte y todo. Porque están viendo que al final es capaz de... Entiendo que es una estrategia de la familia Arrieta para que al final se quede en cadena perpetua, que es lo que ellos quieren. Cadena perpetua y Tailandia, ¿vale? Y siempre en Tailandia, en la cárcel de Tailandia. Eso es lo que ellos quieren. Entonces están viendo que como están ellos intentando atenuar que no hubo premeditación, pues ellos están apretando, que ya nos dijeron que por mucho que apriete la familia de Edwin Arrieta, la justicia va a su forma y poco pueden hacer. Ellos pueden solicitar misa, pero ya luego otra cosa es lo que realmente se vaya a ver, ¿no? Bueno, no sé si hay un vídeo. Dame un segundo porque... Dame un segundo que pasemos un poquito los anuncios y vamos a ver qué dice el abogado, ¿no? Así ha reaccionado el entorno de Edwin Arrieta después de que Daniel Sancho se haya declarado este lunes como no culpable de los cargos del asesinato premeditado y sustracción y destrucción de documentación del cirujano colombiano al que presuntamente mató y descuartizó en Tailandia el pasado 4 de agosto. Juan Gonzalo Espina, abogado en España de la familia de Arrieta, se ha pronunciado sobre la vista judicial en la que el hijo de Rodolfo Sancho ha negado a la acusación de la Fiscalía por la que podría ser condenado a pena de muerte. Era muy extraño que él se fuera a declarar culpable de todos los cargos que... Era muy extraño que se fuera a declarar culpable de todos los cargos que se le imputan, ¿vale? Fijaros que es la primera declaración que tenemos del abogado tras el juicio, ¿vale? Es la primera declaración que tenemos del abogado de la familia Arrieta, ¿vale? Tras el juicio, ¿vale? La primera rueda de prensa que hizo hace casos dos o tres días creo que estuvo bastante bien. Al menos a mi parecer creo que estuvo en una rueda de prensa muy cortita, multitudinaria, según el mismo dijo, que no se esperaba, o sea, superó las expectativas. Y creo que esto es muy bueno para que se haga justicia para Edwin Arrieta. El hecho de estar dando mucho ruido en el sentido, igual que se dio ruido con Daniel Sancho para que se mediatizara y le iba bien en ese sentido, parece ser que ahora a quien le viene bien, por supuestísimo, siempre le va a venir bien, que se haga también muy mediático, también le puede venir bien según cómo se mire a Edwin Arrieta. El hecho de que al final, con el caso tan mediático que es, se le va a poner una cadena perpetua y luego se le va a reducir a años, evidentemente pues sí que es cierto que quizás no estén dando desde Tailandia un puñetazo sobre la mesa y es una forma de decir, bueno, aquí se puede asesinar y no hay pena de muerte, ¿no? Entonces es una forma de, no es que quedes impune, evidentemente, pero sí que es cierto que cadena perpetua, luego te comportas bien y en una serie de años estás en tu país, cuando te vienes a dar cuenta, en 10 años entre un país y otro estás fuera, ¿no? 10, 15 vamos a poner, pero por algo que tú le has quitado a la vida de otra persona, ¿no? Es terrible, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar las declaraciones de, insisto, el abogado de la familia Arrieta. ...y que iba a realizar el Ministerio Fiscal, así que habrá que esperar la aceleración del juicio oral el próximo año. Y pese a... Habrá que esperar al juicio oral el año próximo, o sea, fijaros hasta qué punto se puede dilatar todo el tema Sancho, ¿no? Es verdad que estamos a mediados de noviembre, pero se hablaba de enero, al final se adelantó el juicio a octubre, de octubre se ha pasado a noviembre con el tema de que necesitaba un intérprete en español, que por un lado lo entiendo, pero por otro sí que es verdad que se podía haber solicitado antes, pero claro, querían ganar tiempo, al menos eso es lo que se está diciendo en los medios de comunicación, que querían ganar tiempo, no sabemos para qué, porque realmente ya llevan tres meses y no obstante, tampoco es que hayan contratado a un abogado tailandés, ni hayan hecho ninguna novedad, algo novedoso, quitando el fichaje mediático de García Monte. Y bueno, vamos a seguir escuchando al abogado de la familia Arrieta. A los indicios o la contundencia de las posibles pruebas que existen, hay que esperar a un juicio oral, a que todas ellas se pongan encima de la mesa para valorar los hechos que quedan probados. Sobre la situación de la familia de la víctima, el abogado no ha ocultado el malestar que rodea al entorno de Arrieta. Ellos siguen muy preocupados por la situación, con cierta ansiedad. La familia, está desvelando cómo se siente la familia. Están preocupados, evidentemente, con cierta ansiedad, recordar, no sé si lo va a decir ahora, no he visto el vídeo completo, recordar que los restos mortales siguen todavía en Tailandia de Edwin Arrieta, con lo cual ni siquiera se le ha podido dar, como decía Darlene en la entrevista en Televisión Española, Cristiana Sepultura, y al final, pues, esto evidentemente, pues, como entenderéis, preocupa aún más. Es como, a ver, en psicología, y lo hemos hablado, ¿no?, en más de una ocasión, en psicología, el hecho, lo hemos hablado en otros casos, ¿no?, como el de Marta del Castillo, el hecho de no poder tener los restos, aunque sea para poder enterrarlos o incinerarlos, dependiendo de lo que quiera el expreso deseo de la familia, es como no cerrar mentalmente el capítulo, ¿no? Es como que todavía te queda algo en la vida por hacer y que no te duermes tranquilo. Fijaros hasta qué punto algo que, bueno, sí, que es verdad que nadie lo va a volver a traer a la vida, a nadie, a Edwin Arrieta, pero es cierto que es como cerrar un capítulo y poder terminar ya un poco con esta tortura, ¿no? Se puede decir muy apenados por todo esto que les lleva a revivir una circunstancia bastante dura. Lo que echa en falta a la familia es tal vez un aspecto de humanidad, ¿no? La familia no busca venganza. El siguiente paso que va a dar la... La familia espera y busca un poquito de humanidad, no venganza, y evidentemente pues lo que pretenden, ¿no?, es que Daniel Sancho sea, insisto, me imagino que por estrategia querrán solicitar la pena de muerte o apretar para que al final los jueces tailandeses pues los dictaminen una pena de muerte, no por nada, sino porque al final están viendo que con todo el lío que se está formando y que se ha echado para atrás sobre el tema de la premeditación y se ha desdicho el propio Daniel Sancho, y claro, están pensando, al final este acaba en España y en 10 años en la calle. Y mi hermano, o mi hijo, respectivamente, a Darlene y a los padres de Edwin, no nos lo va a devolver nadie, ¿no? La defensa de Edwin Arrieta, como ha adelantado Ospina, será ultimar los detalles para hacer la acusación de con el Ministerio Fiscal para estar en la causa y así solicitar diligencias a la espera del juicio oral. A la espera del juicio oral, que como bien ha dicho el abogado de la familia Arrieta sería aproximadamente ya el año que viene, no ha concretado fechas, pero ya el año que viene, y que esto se va a dilatar muchísimo. Y aparte de todo esto, tenéis que fijaros que cualquier, ya sabéis cómo funcionan los juicios, en fin, que por cualquier chorrada o lo retrasan o lo aplazan, o cualquier excusa de última hora, cualquier detalle, pues porque al final muchas veces las estrategias de los propios abogados hacen que por cualquier chorrada, cualquier mínimo error, te lo cojan y bueno, pim, pam, fuera, se cambia, ¿no? Bueno, esperemos que sea lo antes posible, más que nada por eso. Justicia primeramente para Edwin Arrieta, para la familia de Edwin Arrieta, y segundo, los restos mortales. Yo creo que es algo que demandamos muchísimo, al menos desde mi canal, que si no se va a hacer más autosia a los restos cadavéricos de Edwin Arrieta, que se le dé ya a la familia de una vez, que se le dé la información traducida. Es verdad que no tienen la obligación, ya lo comentamos en un vídeo anterior, no tienen la obligación de traducirlo, ha sucedido en Tailandia, pero al menos también dijo la hermana Darling que es que ni siquiera tenían los informes, ni traducido, ni sin traducir, o sea, que le habían dado una especie de esbozo de croquis, pero que no le habían dado toda la información completa, ¿no? Fijaros hasta qué punto la familia creo que debe de informársele de una forma en condiciones, con detalle y tal. Entiendo que la investigación estaba en aquel momento abierta, pero ya se ha cerrado, ¿no? Yo creo que ya deberían estar más que informados. Bueno, mi gente, estas son las últimas declaraciones del abogado de la familia Arrieta. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.